Miren, el día de ayer, y ahorita lo estábamos viendo de primera mano, Mayela Laguna externó a través de un video en sus redes lo preocupada que se encuentra por esta situación donde, pues al parecer, la determinación de exigir a dos peritos para hacer la prueba de ADN que determine, en versión de Mayela, la paternidad del señor Luis Enrique Guzmán, pues está cambiando. Y cuando la vimos así, dijimos, vamos a llamarle a Mayela. Gracias, Mayela, por respondernos. Y en efecto, hay muchísimas preguntas alrededor. ¿Qué está sucediendo? ¿Y por qué no dos, sino un perito? ¿No pone esto en riesgo? Pues la verdad que tú estás defendiendo, Mayela. Te saluda, Adis. No sé si me ven bien. Sí. Porque como que se está... Te estamos viendo. Ok. Este, sí, yo el sábado me enteré por el abogado que a pesar de que el juez se había enojado y había hasta puesto una mula al encifo, pues no, pues ya otra vez mandó el encifo a un solo perito. Y quiero también aclarar eso, o sea, que los peritos los pagan, o sea, los estén dando gratis, ¿no? Entonces, este, mandó otra vez un perito porque, por carga de trabajo, a pesar de que, de que yo he estado haciendo la voz, de que he estado saliendo en la tele, saliendo en todos lados, aunque fue desesperado, pero lo hago porque soy la voz de mi hijo y que, si ya empecé estos ocho meses, pues no puedo, no puedo parar ya ahorita. Entonces, el juez aceptó un perito, yo cuando me habló el abogado le dije, pues ya nos vamos con un perito. No, es que para mí ya, para mí yo pensé que para estas fechas yo ya iba a estar triunfando, o sea, diciendo ya, miren, ya, ya, por fin, ¿no? Oye, Mayela, perdóname que te interrumpa, pero yo creo que no puedes aceptar un perito y te voy a decir por qué. Porque la parte del señor Luis Enrique Guzmán Pinal, él paga o lleva un perito, paga un perito, y la parte, y tu parte paga otro perito. Entonces, imagínate nada más, si nomás se va con la parte de él, pues lo más sencillo es que diga el perito, no, no es su hijo, ya, se acabó. Entonces, eso no es una prueba determinante, por eso se piden dos peritos, eso es lo que yo entiendo. Bueno, bueno. Sí, así es, así es, yo también así lo entiendo. Bueno, bueno. Aquí estamos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Aquí estamos, adelante, por favor. Así es, así es como yo también lo entiendo. No, te estamos perdiendo, vamos a intentar recuperar el Zoom contigo para poder tener limpio el enlace y poder entenderlo. Pero Mayela, no es que ella quiera estar saliendo en la tele, ella es la voz de su hijo menor de edad, que es un chiquito, y a los niños hay que defenderlo. A mí me pareció muy fuerte que el señor Luis Enrique Guzmán Pinal haya salido a decir, no es mi hijo, y a partir de ahorita borró mi cuenta nueva y me desentiendo. Además, sí, Mayela está segura en esta situación, que yo creería que sí, porque llevarlo hasta este nivel cuando no fuera verdad, pues sería muy lamentable para ella y para el menor. Pues, como ella cree que esto es verdad, el niño finalmente necesita medicinas, comer, ir a la escuela, o sea, genera gastos que hay que, si uno tiene un hijo, hay que ser responsable. Pero también recordemos esta parte indignante realmente de Luis Enrique Guzmán diciendo, le quiero quitar el apellido, no es mi hijo, pero cuando quiera, si quiere, lo puedo ver y lo puedo abrazar y darle cariño como si fuera mío, aunque no lo es. Entonces, por un lado, lo desacredita y creo que no hay mayor ofensa que la de una persona que, aún sabiendo, dicho por Mayela, que es el padre, le quiera retirar lo que es el principal derecho de un menor, que en este caso es el derecho a la paternidad registrada, consentida, y que después, solamente porque existe una separación, pues ya no lo reconozco y me deslindo de las cosas. Por eso creo yo que una madre hace lo que tenga que hacer porque le den validez a su voz y a su dicho, porque no solamente es el niño, es también hasta atentar contra su sexualidad, su buen dicho, su palabra, o sea, conlleva muchas cosas. ¡Horra! Oye, y esto, yo entiendo que la señora Mayela está a tope donde tenga que topar y qué bueno que encontró a Porfirio Ramírez en su bufet de abogados que la están defendiendo, ¿no? Y además hoy Luis Enrique es el papá, ¿no? Porque aunque él diga, yo ya me desentiendo. Es papá legítimo. Es papá legítimo. Porque está registrado como padre del niño. Exacto, no hay de otra. Pues bueno, a ver, trataremos de recuperar más adelante la comunicación con Mayela, pero regresamos en este momento con Mayela Laguna, hemos recuperado la comunicación con ella. Mayela, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, sí, tienes razón, Gus, tienen que ser dos peritos, así es como debe de ser, aunque me cueste entenderlo y aunque me cueste ya estoy luchando mucho con mi paciencia, pero sigo creyendo en las autoridades y sé que esto se va a solucionar ya pronto. Así va, sería veraz. Claro, Mayela, en este tiempo que ha transcurrido, entonces, Luis Enrique Guzmán, aunque es el padre legítimo, pues no se ha hecho cargo de nada, porque hablaba yo de lo que generan los gastos de un hijo. Tú has estado con esto, con tu abogado, con el apoyo a la fundación y es como lo ha sacado adelante, ¿o qué ha sucedido? Sí, el apoyo de la fundación es muy importante, la fundación Luna Caminemos Juntos, me gusta decirlo porque pues sí, me ha ayudado muchísimo, gracias a mi abogado, eso es importante y también el apoyo de personas cercanas a mí, que me han dado trabajo, ahorita estoy buscando ahí una chambita que creo que ya me van a dar, entonces, mi hijo ha estado, ha estado bien. Claro. Agradezco que pague en la escuela, la verdad es que sí lo agradezco, ¿no? También. Claro. Porque si no, no sé cómo le haría. ¿La paga la fundación? No. No, no. Luis Enrique. No la paga, bueno, sí, ajá, digamos que él. Claro. Luis Enrique, bueno, su mamá, es ingenio, pues. Mayela, te mando un beso, Lalo Carrillo, y mi pregunta es... Hola, Lalo. Hola, Mayela, mi pregunta es hacia lo desesperante que puede ser, sé que estás muy desesperada, que estás tratando de controlarte, pero también que se insista tanto en desacatar una orden de un juez, cuando a vistas de todos tendría que ser por equidad los dos peritos, es como tanto así escupirte la verdad en la cara y decir, pues me voy a salir con la mía, quieras o no quieras, y esto apoyado por una institución. Entonces, me imagino que ha de ser frustrante estar luchando contra un sistema en donde el sistema debería apoyar a la persona que está iniciando un proceso para que se haga justicia. Sí, sí, es frustrante, es muy frustrante, a veces siento que estoy peleando contra la corriente, pero agradezco mucho a Dios y a esta fama, como lo he dicho muchas veces, colateral, de poder estar hablando, de poder alzar la voz, porque yo soy la voz de mi hijo, y esto ya vamos mucho más allá de los alimentos, mucho más allá de dinero, mucho más allá de todo, es honor, es defenderlo, punto, ¿no?, de algo que no es cierto, ¿no?, y que lo llevo diciendo ocho meses, así se haya hecho la prueba más pregona del mundo, pues no, no es verdad, y es lo que voy a demostrar, y punto. Mayela, ¿qué sigue entonces? ¿Qué te dice tu abogado? ¿Se puede exigir o pedir cordialmente al juez que revire y respete su inicial determinación? ¿Querá exigir dos peritos? Sí, o sea, estamos revocando esto, o sea, no estamos aceptándolo, entonces ya el juez va a tener que determinar otra vez los dos peritos, porque tiene que ser así, o sea, es que no hay otra manera, o sea, en un caso así de paternidad, es el perito de mi hijo y el perito de él, así es como debe de ser, o sea, no hay más, ¿no?, entonces tiene que ser bajo derecho, como son las leyes y como lo estamos haciendo, entonces yo nada más pido a las autoridades correspondientes una vez más que se lleve esto a cabo como debe de ser, que ya no tarde tanto, yo ya le avisé a mi hijo desde hace dos semanas que iba a ver a su papá, o sea, yo ya lo estaba preparando, yo ya estaba preparada para salir triunfando y para poder mostrar mi sonrisa que nunca muestro y poder decir estoy feliz, pero bueno, paciencia, por algo pasan las cosas y los tiempos son, los tiempos de Dios son perfectos. Mayela, gracias por tomar la comunicación y sabes qué, felicidades, porque hay cientos de mujeres que se ven reflejadas en ti, espejeadas en ti y están admirando y aplaudiendo ese coraje con el cual defiendes el futuro, el presente y el futuro de tu hijo y la integridad de tu hijo y también tu honorabilidad, digo, porque es muy fácil salir a los medios y decir, el niño no es mío, me puso los cuernos, ¿dónde quedas tú? Sí, hay muchas mujeres en mi mismo papel, que los papás desgraciadamente de repente ya dicen, ya no es mi hijo, no, ni siquiera con una muestra de nada, ni siquiera nada, simplemente abandonan a sus hijos y sí, el que yo salga a hablar y el que salga yo a luchar y todo, me han escrito muchas mujeres diciéndome que soy muy valiente y que les doy fuerza para hacer lo mismo y no quedarse calladas y luchar. Así es, Mayela Laguna, muy buenas tardes y muchas gracias, suerte. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Mayela Laguna, una mujer echada para adelante cuidando a su chamaco, que eso es de aplaudirse. Sí, por lo legal.